Fiestas de la Virgen de Guía 2018. Este miércoles 1 de agosto, actividades infantiles desde las 17.30 horas en la Plaza Grande y a las 9 y cuarto de la noche, concierto de pop rock con La Próxima Parada. El jueves día 2 de nuevo, actividad infantil con hinchables acuáticos. A partir de las 20 horas, homenaje al poeta Vento Travieso y embellecimiento de su calle en San Roque. El viernes 3, prosiguen los actos con actividades infantiles y da comienzo la cuarta clásica Ciudad de Guía en la estación BP para luego concentrarse en las huertas y a las 20.30 horas dar comienzo a la primera etapa. El sábado arranca a las 9.30 la segunda etapa de la cuarta clásica Ciudad de Guía. Por la noche en la Plaza Grande gana elección Miss World. Tras ello, llega la actuación de Karen Méndez y DJ Huaco. El domingo cerramos la semana con un concierto de violín en la iglesia de Santa María de Guía con Gianni Marrero a las 13 horas. Por la tarde pasa calles y a las 21 horas espectáculo musical familiar con el flautista de Amelín en la Plaza Grande. Disfruta de los actos de las fiestas de la Virgen 2018.